¿Cuál es la conversación de la región latinoamericana? La música, el deporte son catalizadores. Ustedes, como desde la parte de una multilateral, son fundamentales en poder abrir estas conversaciones, no solamente en un panel aquí muy elegante en el marco de la Asamblea General, sino desde todo el trabajo y el apoyo que dan a organizaciones como goleadoras. Como bien lo dije en la entrada, esto ha sido un ciclo muy interesante porque mi primer apoyo viene de la CAF en la organización cuando la abrí hace 13 años y fue esa primera oportunidad que alguien crea en ti.